hola que tal gente ya empezamos con el otro stream empezamos empezamos esta vez es del daji del daji daji like oh ya quieren que le cambie del daji ya no quieren que juegue daji porque gente el daji no es bueno el daji no es algo que debe estar ahí jade me ha llamado va a llevarle explosivos a saeed también me ha pedido que hable con rajit sobre la colmena de coléricos para asegurarse de que se mantiene alejada estamos con un régimen déjenme como dos chingos a lo mejor no lo saben no lo conocen a lo mejor otros ya pero por eso estamos aquí en el stream del jcplay eso les voy a explicar rapidín se tienen que aventar gente y conforme van aventándose tienen que este ir este acuchillando y les van a dar una capa esa capa este ya pueden volar ya no necesitan tanto hacer parkour vamos a tener que caer en ese en ese como cacho hasta azul que ven ahí pero ir así acuchillando así como acuchillando golpeando no ya con la que gana les va a salir el diseño de la capa se va a llamar se llama tratándose superman así está aquí lo que tiene bueno el este para sacar un diseño lo que tienen que hacer es subir hasta arriba de la torre se dan toda la vuelta toda la vuelta hasta que vean esta mesita de aquí en esta mesita ya vieron nos pone a usar tenemos que jugar que son damas inglesas no si 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 damas inglesas y movemos la ficha ahí ya se movió pero este tiene no no puedes este como se llama creo que si tienes que lo puedes poner dormir pero este pero lo vamos a hacer así gente ahorita hago esto y después en otro en el gameplay y en el otro stream le voy a dar otra vez y aquí me va a aparecer un diseño gente así para que se acuerden eh es la primera ficha que movemos es cierta gente se van a tirar y les dan un diseño para volar hay un diseño para planear pero eso ya eso no es en esta ciudad es en la otra ya hablamos contigo verdad pinche niño chico palado huevo gente vean como si quieren este stream del day le voy a poner la luz para que vean ah ya estamos otra vez va a ir eres tú qué pedo qué qué pasó puede que se haya transformado lo oyes no puedo tú que te metes pinche negro cállate le estoy preguntando acá mi valedor de paliacate cabrón bueno si ya lo dejamos vamos a la misión no 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 hablo con serie aquí estaba el serie no así ya ven que la nota no nos hemos quedado aquí vamos a hablar con él con el doctor doctor que pedo un minuto te estaba pinche fapeando que puedo ayudarte recuerda que le conté lo de aquel infectado pero veamos los ojos doctor se le está yendo uno al monte creo que he oído hablar a tus compañeros de esas criaturas los llaman huidizos los llamamos huidizos así es pero sólo aparecen de noche por casualidad no podrías capturar a uno y traerme una muestra de carga así no hay pedo como están bien fáciles se me ha ocurrido algo sé que son conjeturas pero si esas criaturas prefirieran las áreas donde dejé mi cebo experimental bueno no nos precipitemos pero recoge una muestra por favor y tiene que estar fresca así que tráemela rápido muy bien tiene que estar chingamos de la medicina doctor me han dicho que el dependiente ese les está siguiendo la pista fuck fuck se le están muriendo la señal de radio es más fuerte que la otra tarararán 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 acuérdense gente que jesse vive cada vez que tiene miedo entra cantando así que ahorita si vamos a hacer algo así de noche vamos a entrar en una habitación moscura vamos a entrar cantando y a huevo y a huevo y a huevo y a huevo que me apure dijo te la traes sin chinga eh la agarras y te la traes sin chinga así me dijo doctor el doctor así dijo el doctor vamos a darle continuar vamos a darle continuar no vamos a escuchar nada no está el dependiente así 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 el doctor dice que sabes dónde encontrar a esos huidizos a los infectados súper rápidos cubiertos de ampollas verdes ah sí sí puedo decirte a dónde ir aquí aquí y aquí pero no veo baja la mirada crey si aún no te has metido en problemas no hay razón para ir a buscarlos muy inspirador gracias hmm hmm estoy recibiendo más llamadas de otros hmm no todo el mundo me dice coge vamos a dormir fuck the police estás ahí? si recuerda que si me necesitas estaré en la estación marítima ayudando a morgan a preparar la barcaza puta nada más para sus pendejadas me hablo luego que necesitas no nada nada más era para que chingarte tu stream ah la gente está empezando a caer en los amigas ¿sabes? si hay debo ah qué buena gente que les está gustando el stream a mí también me gusta el dying el dying es algo que debe estar ahí ¿por qué quito del stream? es algo que debe estar ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver tenemos una arma más o menos chingona la chingona se lo hizo ¿qué más? vamos vamos ay wey pendejo ahí no era vamos a perderle ah tenemos ¿qué? a ver a ver camuflaje si a huevo ah dedos hábiles a huevo para unos de dulce unos de dulce gente hijo de toda su pinche cula vámonos para acá vámonos 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 no mames vamos a poner la luz qué putas madres tenemos acá la puta lámpara no no la pinche vengala es la que se ve más vergas vete a la verga pinche visión neta si nos ayuda un chingo eh esos pendejos vete a ver no mames 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 ¿dónde se fue? hijo de tu puta madre hijo de tu puta madre a ver no mames no mames no mames no mames no mames no mames Ah, huevo Ah, huevo, lo hicimos en putiza Parece que no iba a lograr, gente No mamen, no vamos a abrir la percha Ah, le entiendo mis de mierda No mamen, me van a ver Pendejos, callense Fuck the fuck, fuck the fodita police Fuck, fuck you, cabrón No mamen, espetala, bitch Vamos a... Bueno, es este ese güey No había visto Juan viejo este 17 Así que si puedo pasar los juegos ¿Qué onda, cana, qué onda? Pues... No, es que la verdad no puedo ir ¿Se puedo pasar estos juegos? ¿Cómo? Ah, creo que no, no se pueden No es que no, no es descarga Ah, es este... Es físico Si fuera descarga, pues sí No hay pedo Pero no, no es descarga, mens Lo siento A ver... Ah, no, aquí no es el doctor A ver, doctor Doctor gilipollas Huevo ¿Tienes las muestras que te pedí? Excelente, excelente Huevo Justo le estaba hablando al doctor Camden De ti Hola, señora Tiene unos... También está haciendo La pincha gameplay Fotosensible Seguramente letal Si se utiliza en un arma Pero acentrémonos Añado el reactivo que queda Y una ampolleta de reserva de anticina Madre mía Madre mía Las pruebas demuestran Que el tejido presenta Un virus recombinado Camden ¿Sabes lo que eso significa? El experimento de la carne ¿Recuerdas que inyecté La cepa modificada A las muestras de carne Ha funcionado Esto podría explicar Las distintas mutaciones Pero no puedo Camden no podría Él tiene el equipo ¿Sabes que Luis dice Es como en la cura? No hay forma de llevarle Los datos de la investigación No mames Pueden hablar por radio ¿Por qué no comparten La información así? Hay demasiados datos Crane Tardaríamos años Moriríamos antes De que terminara Agua Por todas partes Y ni una gota Que beber ¿Y si le llevo Todo esto a usted Doctor Camden? En persona Los datos Y las muestras De tejido Crane El viaje hasta aquí Sería increíblemente peligroso Pero podría resultar En una cura Muchacho No sabes Cuánto significa eso Para mí Y para todos nosotros Ah, bobo Yo quiero ayudar A la gente Un maratón de Resident Evil 2 Gente Con Revelations Estaría chido, ¿no? Pero este No mames No mames ¿Cómo? No friegues, Rajin Eso era cosa mía Ni que tú estuvieras Más cualificado Para manipular explosivos Que yo Si mueres Más que un turista Pero escucha La hemos cagado La cagamos bien Y bonito ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? En el paso elevado Y todo va Ve a la estación De clasificación F**k, pinche niño Voy para allá Omar, detrás de ti Detrás de ti ¿Rajin? ¡Rajin! Maldita sea Breken Breken, ¿me recibes? Sí, te recibo ¿Qué pasa? Voy en busca de Rajin ¿Rajin? ¿Está aquí en el sol? Estúpido No Mames, quítate Mucha muerte Vamos a matar Y se han metido En prohibidos ¿Cómo? ¡Parte pendejos! ¿De dónde han sacado Los explosivos? Esto Se lo robé a Rajin Madre de Dios Estoy cerca Lo pondré a salvo Breken Más te vale Rescátalo ¿Me oyes? Rescátalo Para que le parte El hocico ¿Se abeja de algo De esto? No Pues por lo que más quieras No le digas nada Saldrá a buscarlo Y no quiero que la maten También ¡Cingada madre! ¡Fuck you! ¡Pinche morro! Fue en peligro La operación ¿Vieron que ya no estábamos Pinche ¿Me estaban siguiendo? ¿Dice que es por aquí? ¡No mames! ¡Mátala a ver! ¡Mátala a ver! ¡Abrete! ¡Abrete cabrón! ¡Fuck! ¿Ya no pasa de aquí así? ¡No mames! ¡Abrete! ¡Fuck! ¡Yo caí! ¡Abrete! ¡También habla! ¡No mames! ¡No mames! ¡Si te caes hasta abajo! ¡A ver, a ver, aguanta, aguanta! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Sin chibley! ¡Nervios de acero! ¡No hay nervios de acero! ¡No mames! ¡Otra vez! ¡Fuck you cabrón! ¡No estampé contigo! ¡Perdón wey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Fuck you bitch! ¡No te caes pinche! ¡No mames! ¡Cabrón! ¡Te vas a caer! ¡Te vas a caer bien perchingón! ¡Cabrón! ¡No mames! ¡No mames! ¡Aquí no estaba! ¡Puta madre en la noche! ¡Puta madre en la noche! ¡Eh, pero ya! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ahí están esos pendejos! ¡Larco extremo! ¡Fuck! ¡Fuck yous! ¡Puta! ¡Ahí está! ¡Está por acá! ¡Ah! ¡Me lleva! ¡Esto no pinta bien! ¡Vera! ¡Rajim! ¡Ahí güey! ¿Dónde te has metido? ¡Hola Rajim! ¡Breken! ¡Soy yo! ¡Solo he encontrado cadáveres en el paso elevado! ¡Ni rastro de Rajim! ¡Mierda! ¿Sabes dónde puede estar? ¡Neta no güey! ¡Le dejé que se escondiera en la estación de clasificación! ¡Encuéntralo! ¿Me oyes? ¡Más le vale a ese cabrón seguir con vida! ¡Ya! ¡Que esperemos la puta noche! ¡Fuck yous! ¡Noche superada! ¡Perro! ¡No estoy a punto de morir gente! ¡Mmm! ¡Creo que estaba de este lado ahora! ¡Ah! ¡Las están fluorescentes gente! ¡Escójanlas! Son muy importantes Son muy importantes O sea Para hacer más este ¡Fuerte! ¡A verga! ¡Para hacer más diseños! ¡Para hacer más diseños! ¡Dejen acá arreglo mi arma! ¡No porque... ¡Está pitera! ¡¿Dónde están los pinches Rahim?! ¡Fuck you morro! ¡Para sacar más diseños! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! huele a pinche a muerte de rejima aquí me vuelve esto huele a muerte sangre muerte y destrucción así como la pinche naranja molesta la luz que no veo ah no f*** me gustas una mina ver f*** you no mames ah ok cabrón vamos a esculcarles ya tenía rato que no que no robaba a las papas las papas en de aquí hay papas las que nos van a escuchar porque imagínense se levantó a las papas a llamar a ese puto sapo de 7 el gargajudo hay que disfrutar más de todo el chichi nada de corras en phantom por aquí para mí creía que no lo conseguía así que arme las bombas explotarán en menos de tres minutos oye está sangrando me cortado no es nada carnitas coloca las bombas carnitas son carnitas a huevo no echanos a los tacos por eso porque tenemos acá el pinche tiempo viene hoy día alcantarillado en la terminal cerca del lado oeste porque respiro 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 ah si fuck you burro fuck you pinche burro de la basura no mames jodes mi street no mames pinche de la basura fuck you pinche de la basura no mames si ya he salido ves ese pedazo de alcantarilla a la derecha métete por ahí cuando entres al edificio aguanten 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 sube por la rampa hasta el piso de arriba tienes que colocar la bomba en uno de los pilares de soporte grandes voy a matar a unos a esos pendejos ahorita me voy a camuflar cabrón déjame camuflar así no se ve vale hay fuck you perra vamos a camuflar que ni me dura que serie se viene después gente eso es un pinche secreto de amor mamame no se está dando un putero es un secreto de amor pues eso les voy a decir es el outlast gente bien presta atención busca unas escaleras y sube al piso de arriba es el próximo que se viene a las es más creo que la semana que viene con cuidado cabrón la semana que viene lo compro bueno la descargo fuck you y rapido cabrón si he hecho listo bien ahora sal como si te siguiera el diablo no me está siguiendo el diablo no mames tomame me está siguiendo el diablo y por donde me está siguiendo quítese doña me está siguiendo el diablo no mames 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 se nos va a caer encima esa madre no mames guay 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 tu plan ha funcionado me recibes cabrón a ver vamos a ver ese fue el donde la basura si ya después de que jodí mi stream de dauglas no sé gente no 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 creo ese no lo vamos a sacar en stream también voy a comprar el far cry gente como lo ven far cry y queramos o no pero vamos a tener que comprar también el maicra el maicra ya morro ya lo hice tenías que haberlo visto el edificio entero se vino abajo morro no mames no mames ya güey soy yo el cuatito crane soy yo el cuatito crane no mames no mames no mames pinche niño estúpido cabrón pinche morro imbécil oh dios mío rata si si es cierto si lo hago en stream que está pasando breken rahim rahim está muerto y ni una palabra jade aún no no mames llegamos a lo más triste de las historias gente cuando uno de nuestros amigos se muere rahim está muerto no me lo creo vale que le digo a jade tengo que volver a la torre y pensar en que voy a decirle la barca en que me iré llevo una cruz de olvido pobre rahim no hay no hay lloviendo a huevo como se despide un amigo con la pinche lluvia a todos los que dan no me interrumpan que pendejos chile a la vez ando dolido por mi amigo rahim no puede ser mi cuatito se me murió mi cuatito cállate cabrón por aquí me va a decir carnitas me voy a traer pinche doña saca de pedo no me escuché así como si yo vamos a hacer series hard con él no es cierto gente que les parece si mejor este en ese pues éste las personas que están bueno más que nada voy a hacer este ya vieron que ahorita en la que terminó según la que también el estrés voy a poner a cambiar en él en el cómo se llama ver en el verga en el y cómo se llama en el perfil del twitch y voy a voy a ponerle ya ven que ahorita le puse la bienvenida le puse de cómodo puedes poner tu canción en el stream como la como sabes qué canción está ahorita transmitiendo las reglas o normas del stream todavía poner porque mucha gente me preguntaba oye cuál es tu cuento este canal de youtube o cuál es tu twitter o así no y ahorita lo voy a voy a poner eso para que sepan gente cuál es el canal de twitter y todo eso de youtube y éste y demás voy a poner este punto un ranking de quiénes son las personas que más comentan y quién es más quién quién siempre esté están pendientes del stream y basándome esas personas son las personas con las que voy a jugar el micr a veces para dedicar el micr agente para jugar con mis suscriptores o con las personas que más me siguen me comentan y todo eso la luz por favor así es para eso es el micr agente para jugar con mi gente así en vivo y hacer este es un poco de guasa y escupir guasa preguntarme lo que ustedes quieran y cuál es mi cuenta de vídeos josa no la pasó esa no la pasó jaja sí gente así vamos así va a estar no vamos a mí pendejos una nota misiones vamos a agarrar todas las putas misiones aunque no las hagamos nada más recogerlas en la torre espero que hago y ahí se dice todas vamos a hablar con todos también en el tablón de anuncios eres un corredor perfecto ese idiota de la voz se sentó en soy un asesino pendejo tina y no veo un pimiento como voy a ayudar a alfis y no puedo si gente y ya en base a las personas que están en el ranking de la vamos a poner yo no puedo ir necesito el ranking que en serio el ranking de followers así lo vamos a poner ranking de followers y en ese ranking como les dije desde hace rato pos hay pos pos pues me voy a basar para decidir decidir con quién voy a jugar ese en un stream del micro y vamos a jugar en vivo y ustedes me pueden decir este me pueden me pueden hacer preguntas también en el stream pueden hacer podemos hacer varias cosas en el stream y este para eso para eso es el micro el farcribes el farcribes si lo voy a hacer va a ser igual que este el el outlast lo voy a tener que subir por capítulos así como le hice al principio con el pt si se acuerda no si porque si si lo hago en si lo hago en stream como dicen si este me lo voy a acabar como en dos o tres no andele andele puede ser ese el nombre ya ven gente ustedes hacen este estos canales tanto como el de youtube esto que pasa la doctora no me da nada que pedo aquí ya no está el doctor vale yo creo que me dieron las medicinas hoy huiste no te pares cabrón no das miedo ay ya ¿dónde está el no mames que está arriba abajo ¿de dónde? no estaba abajo o si nada más pinche pinche edificio es una ya ven gente así como les digo ustedes son los que hacen posible este tanto el canal como el de youtube como el de el de twitch y ustedes dicen como como que nombre quieren ponerle a tal cosa o si nota Lisbeth Román dice que le pongamos el JC Raki también es una muy buena propuesta ah bueno yo digo que todos tienen el micro ¿no gente? no es porque sean niños ratas ¿no? pero ¿sí les late el micro a gente? no mames ¿no está más abajo? a ver tú que tienes pistola cuchillo de matadero no tengo espacio no mames tengo tengo todas estas pinches armas porra policial el otro de béisbol compuesto la shit el otro de béisbol compuesto béisbol clásico porra policial palanqueta pala militar bate de cricket hoja de gancho vamos a vender las joyas joyas cosméticos a pinche creen hot tocar ahora sí pico primitivo o de o de granjero si me alcanzará es que también quiero el pinche cuchillo de matadero cuchillo de matadero ya se me acabó el bar hijo hijo de su pinche colilla que bueno sí a ver levantenme la mano quien tiene el micro gente quien tiene el micro quien tiene el micro quien tiene el micro en el en el ah si si también nada más lo tengo en el en el play 3 también estaría chido hacer este gameplay de la vieja escuela ¿no? de play 1 imagínense de hacer gameplay de play 1 hijo mío como crash pepsi man metas luz que otra de play 1 estaba el jackie chan jackie chan estaba bueno como si fuera de la familia nunca lo pude terminar otro amigo muerto bueno más bien porque en ese tiempo no tenía memoria para play 1 pero jackie chan siempre fue así como un juego dije no hasta chino hubiese dejado ahí con esos explosivos aún estaría vivo que otro juego estaba chido kirby había uno de kirby que me la tengo en dale dale tiempo necesita llorar su pérdida si aunque kirby era de nintendo pero este ya saben ¿no? en el play 1 salían esos juegos que decían que contenían un disco en 100 juegos ¿no? así fue como pude jugar Mario Bros ¿no? se tocó hacer ¿en qué pedo va a tocar? chingato no mames que tienen armas quita la bich hijos de todas chingato no mames no mames estoy quemando chingato falta uno falta uno que trae metralla igual que yo que perro que perro está haciendo de noche y más bien ya está de noche Dr. Ceder no hay nadie dentro han cogido a Ceder y se han largado fóquen pendejo no ¡Suscríbete al canal! ¡Ve! ¡Búscalo y tráelo de vuelta con vida! ¿Me has oído? ¿El hoyo? ¿El hoyo de quién? ¡Rescata a Sere! De veras, ahorita dije a Sere, me acordé del... del Eren, del ataque de los titanes. ¿El hoyo de...? ¡Oh, sí! ¿El hoyo de Jade? ¡Oh, fuck you! ¡No mames! ¡Me voy a partir el hocico! ¡No mames! ¡Me puse otro botiquín! ¡Suscríbete al canal! una casa una casa una casa huevos a la segura pendejo me la pincha viste como me la pellizca este pendejo huevo y somos bien prontos para agarrar el tejido de iriso estaba diciendo no se me olvidó de repente el pedo la vigente le digo que luego desconecto berra cállate nada más de dónde estás hablando pendejo no es que está allá arriba cállate güey haciendo lo que puedo pich nada más de aquí hay armas no mames pinche no mames ganzuada de berch puta pinche ganzuada dicen que ya tienen las pinche chichotas cuchillo de comando ja ja fuck you pala fuck you no fuck you me van a ver click en tóxico huevos todo papás ya necesitamos el gancho uy uy siguiente ya no me acuerdo que le estaba diciendo el micrón la verdad no era del micrón fuck you pendejo no mames no mames me va a matar esos cabrones te descortizarán si te atrasan no mames sobre ti ojalá que este pendejo no me siga aunque no ha sido fácil voy a entrar estate bien Anelta suerte si era para otro lado normas factible no mames es cierto por aquí oi que es ¿Están bien sus murchas emoticos? Me los voy a chingar ¡Oh! ¡Mames! ¡Hija de mitch! Saca el chingón ¡Sandy Creper! ¡A campear! ¡A campear! ¡Hay un cubito! ¡Sí! ¡Ajá! Este es el rap de Maikera ¿Lo pueden ver? No los topo ¿Sabes si se puede hacer parkour con las armas? ¡No mames! ¡No mames! ¡No subo! ¡No! ¡Ah es por acá! ¡Hijo güey! Que sentido ¡Qué miedo Si tuviera el gancho Chinga Mi amigo Iván López me dijo que era un Creper Ajá Ay güey No, 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 no 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 Ay qué era Esto es para ti pendejo, ¿ok? No mames 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 Estábamos allá, bitch No, no, fuck the pinches police Otra vez a escalar, fuck Y pega No, fuck the pinches I just Barred I want your sword Ah, ya lo vi, ese pendejo de ahí abajo Me quiere matar Ah, chingasadilo como se ve, ni me di cuenta No, mamá, me invita a la vena Sigilo como Tom Clancy ¿Cómo me pinche cagas que te...? No, mamá, ¿qué es? Estás muerto, ¿qué tal es? Tengo que arrancarlo Eso ha dolido Te voy a aventar como en el mortal, pendejo A ver Fuck you, pendejo No mames, me tocó Me estás cabreando Te puedo arrancar las putas, tres Puta Pinche perro Erria, perro Ah, viene de dos, da uno por uno, pendejo A ver, aguanten, hijo de su pinche biche Cercas eléctricas Cercas eléctricas Bombas trampa Ah, la verdad que era bombas trampa Ah, cero de bombas trampa, gente Agilidad Salto veloz Agarra bruta Vamos a poner esta Potencia Ataque terrestre Conservar armas Ataque terrestre Chizamoticos bien vergas que sacan, gente Eso es todo Huevo Ah, huevo Pero se me va a machetear bien de volada Tadanaer Scalibur, bitches Ah, es como podemos mejorar esa Scalibur Ahí está Líquido flamable No, pero es el otro, no Líquido Conductor 21 botiquines Teniendo bien poco dinero Líquido Líquido inflamable Vamos a ponerlo Vamos a cambiarlo por los petardos Vale, pendejo, te vas a ver Toques, pendejo Encuentra La entrada del edificio Mmm, déjame pongo acá Hay algo Ostraso Foque No ma' Mhen No ma' Mhen Segundo dice normal Verga Verga ¿Esa quién es Miranda Ibañez, gente? Es Miranda Ibañez, ¿no? Cuchillo con punta Ah, bobo, estamos a medio de zombie, pero las viejas en bikini nada más pueden faltar Dying, Dying es la verga Por eso amo al Dying Amo el Dying A ver, aquí, 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 ¿qué? No voy a aparecer ese pendejo que explota porque otra vez... Ah, una figura zombie Figura zombie Está chida, está chida Un día de esos van a ver mi jet ahí en los emoticons Ah, de veras, gente, no les he platicado cuál es mi objetivo El objetivo de... ¿Yo por qué me hago Iron, pinche? Es el Evolution, ¿no? Sí, ojo, wow Oh, yeah El objetivo de... De por qué me hice... Me hice este... Ay, ay, ay O sea, yo no quiero tener este... O sea, sí quiero tener muchos seguidores, pero... En el sentido de que por qué... ¿Para qué? O cuál es el... La misión del JCB es... Tener muchos suscriptores Para que podamos... Para que yo algún día les pueda transmitir un gameplay Los matones de Raiz han secuestrado a Cere Han asaltado su camión Y se lo han llevado todo Con alguien de los chingones de los... De los youtubers, ¿no? Y con cualquier marquete de investigación que hubiera preparado ¿Qué tal si un día... Eh... Sí, como... ¿Qué tal si un día si yo saliera, no sé... En un... Noob más hardcore, ¿no? Que dijeran, no, pues en los nombres de los... De los personajes... Pero antes de esta vez de noob más hardcore Ya empiezan a decir todo Si sale acá el pinche nombre del papacito del JCB Y a huevo Esa para mí es mi misión Me vendría bien la ayuda inmediata del SAI Mi misión en el... Lástima, Agente Crey Habla el Ministro de Defensa ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el SAI? Digamos que el servicio de auxilio internacional Ha pasado a un segundo plano Nosotros tenemos el control ahora Y que hemos declarado... Tener la oportunidad de participar con alguien de los chingones Al Capón El Viner Ah, el Viner Seguirá el Viner ¿Quién otro? Irrelevante Lo hacemos para salvar miles de millones de vidas Según lo que lo hay que decir El maestro de maestros al falta 90 Sí, pero escucha Hay un científico llamado Cere Que está investigando una cura Y está muy cerca He visto lo que ha averiguado Si bombardean la ciudad Entendido Las posibilidades de que un científico Obtenga resultados útiles en una ciudad desolada Son ínfimas Pero... ¿Quién más? Y el Fede Lobo El wherever were O sea, hacer un gameplay con todos ellos Con todos los compas Y participar yo en un más hardcore O hacer un gameplay Un gameplay de cualquier otro juego Esa... Ay, güey, no las otras están, cabrón Me chequeen Esa es la misión O mi objetivo Que quiero Que quiero conseguir ¿Qué les parece? ¿Con Vegeta77? Anden... Yo nunca he pensado en... En Vegeta77 Pero pues... Yo sí, sí Se podría dar, ¿no? O sea, no... Nunca hay que decir No... O nunca hay que decir Nunca, ¿no? Quizá puede abrirlo a la fuerza O con el Fernanfloo también, ¿no? Hacer un gameplay con Fernanfloo No seas pendejo Te vas a matar ¿A qué salta este, cabrón? Sí, hacer un gameplay con Fernanfloo Y así espantarnos los dos, ¿no? JCB y Fernanfloo Che, hasta acá me regresaron Ay, aquí no era Agárrate y no te sueltes, pinche Blade A dar la cagaste ¿Y adentro? Sí, ese es el objetivo, evidentemente Que los quería compartir por sí Para que los seguidores que ahorita me están viendo Digan, no, yo estaba ahí desde que el player era principiante Y... ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso ha dolido, joder! ¡Ah! 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 No subestiven el poder de mi pinche Excalibur biches, la traigo legendaria Me atraparon ahí, fuck you pendejos Creo que la palabra más OP que dice el JCB es la de fuck you en todos los juegos parece que digo fuck you Voy a playera con mi cara y que diga fuck you Ah, está acá Carajo Esta transferamos pendejo Pendejo No sé que te... Pendejo Pinche pendejo Pendejo Vamos a abrir el refri No hay chelas Hijo de ese tiche No hay chelas 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 Estúpida Estúpida No hay chelas 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 ¿Aquí no estaba ese wey? ¿El coja se llama? ¿Curv? ¿No? ¿Se llama Curv? Unos cuchillos No sé qué agarré ¿Pistola? ¿Y la pistola dónde está? O sea, agarras pistola y no te la dan Brecken, no he visto hacer dentro, pero el edificio parece estar vacío Hay una plataforma subterránea, puede que esté ahí Oh, chingada Más hacia abajo ¿Dónde ver, gosh? Puto, más abajo Oh, vayas a la bitch No tengo de rifle Oh, sí tengo Tenemos veinte nada más No, ¿cuántos? Ya te tengo, cabrón No mames No este es el ultimo stream gente para que nada mas terminamos de ir por el Dr. Seren ni de hasta aqui le vamos a terminar hasta nos apuramos como call of duty biches oh fuck you fuck you fuck you no 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 vamos con el Dr. Seren rescatale 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 cuidado con los tanques gente no se acerquen mucho a los tanques saca la cabeza y ya está Esto es lo que necesita. No, 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 no. Cuidado con el tanque No, 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 no La semana que viene gente de que voy hacer es el Mask respir in?. Lic Suite revo Sigue en el skit hasta que como y los de mangiación de aguanten Ya no las compro Es que tengo que ir a ver Dragon Ball Xenoverse Digo... Xenoverse, pinche idiota Tengo que ir a ver Dragon Ball a la resurrección del Frezer Why do you believe? ¿Viste a trupe? ¿Dónde vas a trupe? ¿Dónde vas a trupe? ¿Dónde vas a trupe? ¡Dónde vas a trupe! ¡Dónde vas a trupe! ¿Dónde vas a trupe? ¡Dónde vas a trupe! ¡Dónde vas a trupe! ¡Dónde vas? ¿Quién es? ¿Quién Andrade es? ¡Autor! Soy yo Crane ¡Ferez! ¡Gracias a Dios! Escucha, es importante. Ya no estoy a salvo, como ves. Pero mi investigación no debe morir conmigo. No va a morir, doctor. Pero ahora tenemos que salir de aquí, así que baje la voz, por favor. Esa es psicodéctoría. Sí, pero mira, mi investigación tiene que llegar a manos del doctor Campbell. Por eso le di los paquetes a Jade. Sé que dijiste que los entregarías tú, pero ella estaba allí y el tiempo es oro. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Parece que no hay nada como la falsa esperanza del rescate para que el doctor abra el pico. Persigue al escorpión, no escatives en medios. Será un placer. ¿Y estos dos? ¿Qué hacemos con ellos? Nunca la encontrarán. Nunca. Y yo nunca hablaré. No me sacarán nada. Eh, deja al doctor, cabrón. ¿Qué hacerte hablar, doctor? Ah, no esas cabrón. Es un vegeta, no esas cabrón. Oh, qué chingada esa vegeta. La siguiente semana, voy a ver si compramos el Minecraft. Hacemos un pequeño stream de cómo... No de cómo jugarlo, porque ya saben jugarlo, pero... Un pequeño stream donde vamos a... Ustedes van a hacer respuestas en el... ¿Cómo se llama? Van a hacer preguntas y yo voy a responderlas. Ustedes van a hacer respuestas, qué pendejo. Ya me estoy cotrapeando. ¡Levántenlo! Oh, por dios, doctor. Eres un lobo, con piel de cordero. ¿Sabes? En la ciudad de las marginas, eres el mayor. Creo que vamos a tener que terminar esto. Es que lo voy a adelantar, gente. Ahí. ¿De qué estás hablando? ¡Contéstame, hijo de puta! Eso. Pierde el control. Los americanos son únicos para eso. La pinche... Culey. No está mal. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Viten los cadáveres. Dejen al Krain. Si, señor. Bueno gente, pues hasta aquí le vamos a dejar el stream Espero que se hagan divertido, que les haya gustado Si quieren ver este stream igual en YouTube Ya saben, tienen que comentar Con el video El último video que he subido Que es el de Resident Evil modo asalto Batalla de snipers No, se pudo chingadazo Me llaman Oscar de la Hoya Es como dicen Nuestro padrino el alca Puños, puños Me están dando de puños a mi Vale, yo Quítate Bueno, a ver A ver Creo que estaba cansado Ahora te voy a enseñar algo Que la chingada Déjame hacer mi pinche No mames Vamos a morir aquí Tratando de hacer Puños 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 Puños, puños, puños Puños, puños Puños, puños Puños No Una vuelta Pues hasta aquí se queda el stream Ya saben Si quieren este stream En el Otra vez se va a escuchar Pinche burro de la basura No jodas burro Ya man Ya pasa de dos veces Si quieren este stream En Por el canal de youtube Tienen que comentar Con la palabra ¿Cuál era la palabra? Yo quiero Si Yo quiero O Si con la palabra Yo quiero Hashtag Ajá Con el hashtag Yo quiero stream Así Exacto Con el hashtag Yo quiero stream Lo tengo que comentar En el video anterior De Recién En el modo asalto Batalla de snipers Ese vasco Así va a ser la dinámica Gente Cada vez que quieran Un stream En el Youtube Lo van a hacer Hashtag Yo quiero stream Y así es gente Espero que se hagan divertido Disfruten su domingo Con la compañía De sus jefes Denles un abrazo De mi parte Y nos vamos a quedar aquí A darle de puños A todos los pinches Hombre Puños 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 Bueno gente Pues No me queda Más que Nadas que Decirles Que Adiós